Hola mis queridos amores de Ventana del Mundo 24 horas y después de la aprobación del TIAR queremos contarles qué es lo que viene a continuación. Ahora verán reunirse los cancilleres en el órgano de consulta para asumir medidas contundentes en el marco del TIAR. El tratado prevé una gama de opciones que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas y la opción de acciones coercitivas de carácter militar. Algunos miembros del TIAR ya han dejado claro que su intención por ahora no es buscar una intervención militar sino por el contrario asumir nuevas medidas que presionen aún más a la dictadura. La activación del TIAR no busca una intervención militar en Venezuela sino establecer un marco jurídico dentro del cual los países miembros puedan ejercer más presión para generar un cambio democrático. Así lo dijo Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. El abogado Andrés Medgravis, especialista en resolución de conflictos, dijo que se trata de un paso muy importante en el que el gobierno de Guaidó podría solicitar finalmente la conformación de una coalición militar. Esto es muy importante porque el artículo 8 prevé medidas que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas, sanciones económicas hasta la conformación de una coalición militar. Así es que si se encuentra en un artículo Guaidó puede solicitarlo. Normalmente los países son muy reácidos a conceder inmediatamente el uso de la fuerza. Sin embargo yo creo que las circunstancias catastróficas como la crisis humanitaria en Venezuela justifican que Venezuela pida la conformación de una coalición militar porque es la única forma de poner fin a esta tiranía narcoterrorista. Para el especialista no hay otra forma de enfrentar el narcotráfico a grupos guerrilleros terroristas sino a través del uso de la fuerza y eso es lo que todos los venezolanos estamos pidiendo porque lamentablemente es la única opción que queda. Más temprano que tarde tendrá que ser necesario porque mientras más tiempo pase el costo humanitario será peor con mayores amenazas para la seguridad y la paz de la región. El abogado agregó que el gobierno de Guaidó debería iniciar una campaña pública y cara a cara donde le diga al mundo que Venezuela necesita ayuda militar. El artículo 8 del TIAR vuelvo y repito dice que se pueden tomar una o varias medidas. Cualquier medida diplomática o económica sería importante o necesaria pero sabemos que será insuficiente mientras más tarde sea mayores serán los costos no sólo para la situación humanitaria sino también para la seguridad y la paz de la región. El pasado mes de julio Iván Simonovic, comisionado de seguridad y defensa del gobierno de Guaidó ofreció una entrevista en la que afirma que sólo una coalición militar aseguraría la ayuda a Venezuela. El comisionado admitió que grupos terroristas usan el territorio venezolano como un refugio para cometer crímenes bajo la mirada protectora del régimen chavista y recomendó que la primera medida que se debe tomar tras la aprobación del TIAR es crear una coalición de varios países para proteger el ingreso de la ayuda humanitaria de medicinas y alimentos. Hay que recordar que el TIAR no sólo aplica ante la agresión armada sino también ante cualquier hecho o circunstancia que pueda poner en peligro la paz y estabilidad del continente tal como ocurre con los letos del gobierno usurpador con guerrillas armadas como el ejército de liberación nacional ELN y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC además de organizaciones terroristas internacionales. Pues bien señores estas son algunas de las cosas que pueden ocurrir después de la aprobación del TIAR. Todo queda de lo que hablen los cancilleres y por supuesto de la decisión que tome Juan Guaidó. Muy atentos con la aprobación del TIAR porque trae medidas que pueden sacar a Venezuela de la crisis en la que se encuentra y puede ser el fin de la caída de Maduro. Si te gustó esta información te invito a que te suscribas a nuestro canal Ventana al Mundo 24 horas para que estés enterado de todo lo que está aconteciendo en Venezuela y acerca de lo que va a ocurrir con la aprobación del TIAR. Suscríbete y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.